Jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo se me confirman ellos? ¿Sí, jóvenes? ¿Todo bien? ¿Todo bien, jóvenes? A ver... Bueno... Ya, todo bien. Perfecto, jóvenes. A ver... Vamos a hacer un short preferido aquí... Preguntos... Trases separadas... Capturas... Muy bien, ya estamos en la semana once... Muy bien... Bien... Muy bien... Vamos a comenzar... La clase, jóvenes... Leyendo... La lectura... De la semana pasada... ¿Leímos la semana pasada la lectura, jóvenes? ¿Leímos la lectura? No... ¿Leímos la lectura? No... Juan Pablo le pregunta... Ese disco... Juan Pablo... Salía en el comercio, en el año 2010... ¿No? Sí... Mi papá me regaló... Ese... Digamos... Sí... En el 2010... Salía... El grupo... El comercio... Vamos ahora... Leer... La lectura... ¿Están viendo, jóvenes, lo que estoy proyectando? Sí... 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 Ya... Perfecto... ¿Qué vimos la semana pasada, jóvenes? El problema de la demarcación... ¿Qué era el problema de la demarcación? Demarcar... Y, por tanto, distinguir... La ciencia... De la pseudo... Ciencia... ¿Correcto? ¿No? La ciencia... De la pseudociencia... ¿Qué proponía el círculo de Viena? La verificación... Los enunciados científicos se pueden verificar... Metal 1 se dilata... Metal 1 se dilata... Metal 1 se dilata... Todos los metales se dilatan... Sin embargo, Karl Popper encontró un problema en esto... Y, de hecho, que hay un problema... Porque nunca, partiendo de enunciados particulares... O basándote en enunciados particulares... Puedes arribar a conclusiones universales... Entonces, no se trata de encontrar... Un metal que se dilate... Sino más bien... De encontrar un metal... Que no... Se dilate... ¿Correcto? Muy bien... Eso dice Karl Popper... La inducción... El círculo de Viena utiliza la inducción... Metal 1 se dilata... Se dilata... Se dilatan... En cambio... Karl Popper... El método hipotético... De inducción... Lo que nosotros conocemos como ciencia... Un hipótesis que aún no se han resultado... Un conocimiento de la ciencia es... Valido... ¿Alguien recuerda... Que defendía Feyerabe? Anarquismo epistemológico... No existe método en la ciencia... Volvamos a nuestras... Que todo es válido... ¿Perdón? ¿No lo escuché? Que todo es válido para... Así es... Digamos, científico... Así es, Juan Pablo... Esa frase es fundamental... Todo es válido... Yo les expliqué en la semana 9... Que supuestamente existía un método en la ciencia... A ver, ¿cuáles eran los pasos... Del método científico, jóvenes? ¿Lo recuerdan? Problema... Problema... Hipótesis... Contrastación... Supuestamente es así, pero... Feyerabe dice que no es así... Hay muchos descubrimientos azarosos... En la ciencia... Y todo vale... Porque el científico se sirve de muchas cosas... O sea... Es un poco la creatividad del científico... Y por eso el Einstein sugiere que... Los científicos lean cuadros... Lean obras de literatura... Y... O sea... No hay un método en la ciencia... Y como dijo Juan Pablo... Todo... Vale... ¿No? Muy bien... ¿Y qué señala... Thomas Kuhn? Recuerden... En el caso así como asocian... A Feyerabe... A todo vale... Asocian a Thomas Kuhn... A la famosa idea del paradigma... La ciencia es un conjunto de paradigmas... Que ha cambiado a lo largo del tiempo... Primero se enfrentan... Por ejemplo... En la antigüedad... Habían personas que defendían... Que el Sol era el centro del universo... Sí... Aristarco... Pero Aristóteles... Los pitagóricos... Por ejemplo... También Tolomeo... Defendían que era la Tierra... Hasta que ganó esa teoría... El geocentrismo... Y se convirtió en la ciencia normal... En la ciencia normal... En la ciencia que practica la comunidad científica... Hasta que aparecen... Anomalías... Anomalías... Son problemas... Que la ciencia normal... No puede... Estudar... ¿Correcto? Justamente... Para eso... Una anomalía que vimos la semana pasada... Fue que Júpiter... A veces está más cerca de la Tierra... Y otra vez... Dejo... Como si su órbita... Es una circunferencia perfecta... Eso no lo puede explicar... Estimados jóvenes... Tolomeo... Eso lo explica... Copérnico... Y esa es la ciencia... Así que... En sentido estricto... No avanza... La ciencia... Sino que cambia... O digamos... Progresa por... Cambios... Traumáticos... Pero no por un progreso... Lineal... En sentido... Estricto... ¿Correcto? Muy bien... A ver... Esta es la lectura... Dice... La teoría de la ciencia... Nos muestra... Un complejo escenario... En donde sus eventos... Se encuentran... Íntimamente relacionados... Con los de la gran historia... Humana... En este sentido... El trabajo de los historiadores... No puede mantener... No puede mantener... Una creencia... Lejos de ser ingenua... A ver... En este sentido... El trabajo de los historiadores... No puede mantener... Una creencia... Que lejos de ser ingenua... Es insostenible... Asumir... Que el cambio histórico... En la ciencia... Se da gracias... A la lógica interna del mundo... Antes de una lógica de desarrollo... Lo que podemos vislumbrar... Es la falta o carencia de ello... O sea... No hay un método en la ciencia... En efecto... En la historia de la ciencia... Juegan una serie de factores... De naturaleza... Tan distintas... Que es imposible... E injusto... Determinar... Algún grupo... Privilegiado... O sea... Que la ciencia sea... Un saber privilegiado... Respecto a... La conciencia de la historia... De la ciencia... Nos lleva a plantear... Una perspectiva... Coherente con ella... El anarquismo... Epistemológico... Renin... Expuso de modo... Claro... El sentido de cambio histórico... Al cual el anarquismo epistemológico... Se adhiere... Dos conclusiones importantes... Se siguen del carácter del proceso histórico... Primero... El orden a cumplir... En orden a cumplir su tarea... La clase revolucionaria... A saber... La clase que busca cambiar... Alguna parte de la sociedad... Tal como la ciencia... O la sociedad de su propiedad... Deben manejar... Todas las formas... O aspectos de la actividad social... Sin excepción... Deben ser capaces... De entender... Y aplicar... Solo una metodología... ¿No? Bueno... No solo una metodología... Sino... Todas las que pudieran existir... Segundo... Deben estar listos... Para pasar... De una a otra... De la manera más rápida... E inesperada... En un sentido general... Aquí está expresada... La regla... El cambio... Como recordó... Bien Juan Pablo... Todo... Para... A ver... ¿Qué marcarían jóvenes... Ustedes... Ante esta pregunta? ¿Cuál es su clave? Ya lo leímos... Ya lo interpretamos... Pero ahora ustedes... ¿Qué marcarían? Nos escuchan... La A... En la investigación de reglas... Rígidas... La ciencia... No es una alternativa... Viable... El método... Es el único... En investigación... La verificación... Es el método... Por excelencia... Eso suena... La B... A círculo de Viena... Y no estamos viendo... Círculo de Viena... La E... La ciencia... Es como la religión... En el medioevo... ¿Qué marcarían? La A... Profesor... La A... Ya tenemos una respuesta... ¿Todos? A ver... ¿Cuántos alumnos tengo? Quieren ver ahí... Más o menos... Replicados... Las respuestas... Replicadas... Ya van dos... La A... ¿Quién más? ¿Están seguros que es la A? Sí, ¿no? Creo que en esta pregunta... Jóvenes... No hay un distractor... No hay un distractor... No hay un distractor... Es la A... Muy bien... Referir que todos los cuerpos caen... Y los metales se dilatan... Ante la acción del calor... Y sostener que ambas proposiciones... Serán científicas... Y se corresponde con la realidad... Y damos cuenta de que en efecto... Dicho... Dichos hechos ocurren... Es un argumento a favor de aquella propuesta... Que sostiene que una teoría... Puede cambiar con el paso del tiempo... Debido a las anomalías... Es científica... Si es susceptible de ser falsada... Puede vincularse a la deducción... Como algo seguro a la ciencia... Es científica... Si es verdadera... A partir de los datos de la experiencia... Puede cambiar con el paso de los años... Debido a los enigmas... ¿Cuál es su clave, jóvenes? ¿Cuál es su clave? ¿Cuál es su clave? ¿Seguro que la D? La D también... Ya... Hay dos personas que señalan... Que es... La alternativa D... Es científica... Verificada a partir de los datos de la experiencia... Así es... Suena a verificacionismo... Miren... Se deben dar cuenta... Cuando resuelven preguntas... Profesor... Pero no me va a venir como usted lo dice... No tiene por qué venir como yo... Como cosa con las palabras... Las palabras y conceptos... Pero en realidad está diciendo lo mismo... ¿No? Algo científico cuando es coherente con la realidad... Y es coherente... Cuando hay datos con la ESP... ¿Estamos? Muy bien... Para Freud... El sueño es un deseo... Una intención que se puede llegar a cumplir... Esta propuesta surgió como consecuencia de que el referido psicoanalista... Cierta vez... Soñó con un paciente... El detalle está en que días después... Este sueño se cumplió... Tal cual como lo ocurrió en dicha manifestación... O'Neill... De acuerdo con Karl Popper el enunciado... Del enunciado podemos sostener que la propuesta de Freud... ¿Qué marcaría? Vamos jóvenes... Yo les enseño... Pero ya las preguntas... Creo que son más pensando en ustedes... ¿No? ¿La C profesor? ¿La D? Ya escuché C y D... Alicen, lo dice la C, ¿verdad? Está bastante cerca de poder ser falsada... Es novedosa pero carente de objetividad... Creo que no es ninguna... ¿Es novedosa pero carente de objetividad? No es... Está bastante cerca de poder ser falsada... ¿No? Si el psicoanálisis se pudiese falsear o falsear... Sería una pseudociencia... Pero el problema es que... No se puede... Falsear... Recuerden... El criterio de demarcación es la falsación... Si el psicoanálisis se pudiera falsear... Sería una ciencia... Pero no se puede hacer... ¿Por qué? ¿Dónde está mi subconsciente? ¿Cómo podemos estudiar mi subconsciente? ¿Correcto? Recuerden que para Popper... Algo es científico si se puede resultar... Y el marxismo... El psicoanálisis... Y la astrología... No se pueden resultar... Porque siempre te salen con argucias... No sé... ¿No? Profesor... Tres... Dígame, dígame... Pero... Digamos... Si como dice en el anunciado... Si Freud soñó con un paciente... ¿Sí? No sabemos si realmente... Freud te está diciendo la verdad... Entonces... ¿Cómo así que puede ser falseado? Se supone que... Digamos, esta proposición es verdadera... ¿O no? A ver... Si fuera verdad... A ver... Le pongo un ejemplo para dejar de entenderme ya, Juan Pablo... Hay personas que dicen... ¿No? Oye... He soñado... Eh... No sé... Alguna vez leí en un libro de inglés... Cuando estudiaba inglés... Que una persona soñaba que estaba sin zapatos... Tenía mucho frío... Entonces lo que le dijo... A ver... Pensemos que yo le cuente a un psicoanalista... Y el psicoanalista me dice... Eliazar... Vas a terminar con tu pareja... Y vas a pasar... Un periodo de... Frialdad emocional... ¿No? La pareja siempre... O sea... Nos da calorcito emocional... ¿No? Estamos enfermos... Nos viene... Nos quiere... Vive... Salimos a pasear... ¿No? Como que no está cálido... Eso significa... Ya, Juan Pablo... ¿Eso se puede verificar? A ver... ¿Qué pasa si yo nunca termino con mi pareja? Juan Pablo... Entonces el psicoanalista... Me va a salir con otra explicación... Va a decir... Ah, no... Es que quizás eso quiere decir... Que como cuando tú eras niño... Y tu madre se fue a estudiar... Tu doctorado al extranjero... Eso te generó frialidad... O sea... Eso no se puede refutar... ¿Cierto? El psicoanalista siempre va a salir con... Arbusia... Como el astrólogo... Juan Pablo... ¿Recuerda usted? Los tauros son fieles... ¿Encuentras un tauro infiel? Ah... Lo que pasa es que hay dos tipos de tauros... Siempre te salen en cambio... Si un astrónomo te dice... Que el cometa... Halley va a pasar el 15 de noviembre del 2062... Es bien preciso... Y si los hechos lo refutan... Dicen... Bueno, me equivoqué... Me perfecciona... Eso no lo hacen las ciencias... No sé si me dejé entender... Juan Pablo... O sea... Las ciencias no admiten crítica... El psicoanalista... Te puede salir con otra arbusia... Y decir... Ah, no... Es que no siempre significa eso... O sea... Sus predicciones son... Muy vagas... Muy generales... ¿Correcto? Ok... La dos... La tres... Pensaba que la metafísica puede brindar aportes al campo científico... Es estar lejos del camino seguro de la ciencia... Debido a que ésta debe ser contrastada con la ciencia... En consecuencia... Todo aquello que está más allá de lo físico... No merece nuestra atención... De acuerdo con Wittgenstein... Se puede decir que la metafísica... Es algo de lo que sólo se debe guardar... Silencio... O sea... Wittgenstein es positivista... Es algo de conocimiento cuando se puede verificar... Y la metafísica... Dios existe... ¿Cómo termina el tractato lógico-filosófico de Wittgenstein? Parábrafo 6... De lo que no se puede hablar... Es mejor... Calla... Sobre Dios... Calla... ¿Sobre qué es la felicidad? Calla... Sobre si la alma es inmortal... Calla... ¿No? Entonces es... Ah... En 1777... La Oicer propone la teoría de la convocción... La cual explica cómo es posible que se genere el fuego... Con ella derribó la teoría del flojisto... Señalada por Johann Becker... En 1667... En 1543... Copérnico propone la teoría heliocéntrica... La cual refiere que la Tierra gira alrededor del Sol... Con lo cual derribó la teoría geocéntrica de Claudio Ptolomeo... Dada en el siglo II... De acuerdo con Thomas Kuhn el enunciado... O del enunciado... Podemos inferir que a través del tiempo hay... Quinta pregunta... Pero jóvenes... Yo tengo 38 alumnos... Y siempre escucho a dos... A Juan Pablo... A otro chico y a alguien... ¿Cuál es la clave? Porque ya dijeron la clave... La B, profe... La B... La B... Así es, ¿no? La alternativa... B... Muy bien... Cinco... Si comparamos el paradigma de la óptica geométrica de Snell... Con el paradigma de la óptica física de Maxwell... Notaremos que cada uno de ellos tiene sus propios contenidos... Criterios, preguntas y herramientas... Es decir, nos percatamos de que... Los paradigmas son inconmensurables... No se puede comparar un paradigma con... Con otro... ¿Cierto? Muy bien... Para comprender el movimiento de los astros... Y la posición de la Tierra en el cosmos... En la antigua Grecia... Se idearon varios modelos astronómicos matemáticos... Como el de Eudopso, Calipo, Aristóteles, Heráclides y Aristarco... No obstante, el modelo más aceptado fue el de Aristóteles... El mismo que Ptolomeo... Pocos siglos después... Perfeccionaría... Y será finalmente... Este modelo el que prevalecerá... Hasta el siglo XVII... Este debate de modelos astronómicos... Dado en la antigua Grecia... Correspondería a lo que Thomas Kuhn denomina... Cuando dos modelos científicos debaten... Estamos en la fase prescientífica... ¿Cierto? Cuando dos... A ver, volvamos a la teoría... Cuando dos modelos debaten... Estamos acá... Toda la edad media... Jóvenes... Que ganó Ptolomeo... Estábamos acá... Y... Cuando... Ptolomeo no pudo... Colucionar ciertos enigmas... Y vino... Copérnico... Estamos en la ciencia revolucionaria... ¿Correcto? Muy bien... Popper... Rechazó el verificacionismo... Como criterio de demarcación... Porque consideró... Que no cumple con el objetivo principal... De establecer... Una clara línea divisoria... Entre ciencia... Y la ciencia... Así... La teoría de la... La teoría de la mecánica cuántica... En principio... No tuvieron... Una inmediata corroboración empírica... En consecuencia... Esto nos podría llevar a sostener... Que las mencionadas teorías... Enfocándose... Desde el... Desde el círculo de Viena... Son... Bonita pregunta... Claro... Si supuestamente... Las ciencias se verifican... Contrastan... La teoría de Einstein... Al comienzo... No tuvo contrastación... No tuvo verificación... Entonces... ¿Eso a qué nos lleva? ¿No? A digamos... A que son pseudociencias... Antes que siempre... Si seguimos el criterio de demarcación... De que... La ciencia... Es... Tal... Si se verifica... La teoría de la relatividad... Al comienzo no se verificaba... Entonces era una pseudociencia... Muy bien... Ocho... Algunas hierbas... Suelen producir variedad de sustancias químicas... Favorables para ciertas partes del cuerpo... Los herbolarios... Son conocidos por estudiar... Y utilizar las plantas... Con fines terapéuticos o medicinales... No obstante... Lo que se discute... Es que estos... No tienen métodos... Sin embargo... Resuelven algunos problemas de salud... Como lo hacen los médicos... De acuerdo con Feyerabend... Del enunciado... Se podría decir que... La... La herbolaria... En algún momento... Puede alcanzar el rango de cien... Así es... Como es la... Hmm... La herbolaria en algún momento... Puede alcanzar el rango de ciencia... Bueno... Lo que pasa es que... Eso supone que la ciencia es superior a otros... Y para Feyerabend no lo es... Claro... ¿Qué está diciendo este texto, jóvenes? Que... Voy en estos momentos... A la farmacia... Y digo que... No sé... Tengo grito... ¿Correcto? Me dan una pastilla... Pero si voy a una persona que vende hierbas... Digo... Mira, tengo este... Me hace un preparado... Tómate esto... Ponte esto... Los dos me curan... ¿Correcto? Entonces... ¿Cuál sería el problema? O sea... La ciencia no es superior a... A otra... No tiene ninguna característica... Claro... Esto es según Feyerabend... Ojo... No es que sea así las cosas... ¿No? Muy bien... Nos vamos a la clase del día... De hoy... ¿No? Resolí todas las preguntas... Porque sé que... Las preguntas... Al menos de esa semana... Entrañaban... Cierta complejidad... Muy bien... ¿Pueden ver lo que estoy proyectando, jóvenes? Sí... Sí... A ver... Recordemos la primera semana... ¿Qué estudia, jóvenes? ¿Qué estudia... La antropología filosófica? ¿Cuál es su objeto de estudio? El hombre... El hombre... O el ser... Humano... ¿Correcto? ¿No? Muy bien... Es la disciplina filosófica... Que tiene como objeto de estudio... Estudiar el ser humano... En cuanto interpretado por sí mismo... Estudiar la naturaleza... ¿Qué es el hombre? ¿No? ¿Qué es el hombre? A ver, jóvenes... Les pongo... Les pongo... Un ejemplo... En estos momentos... Bueno... Terminando sus clases a las dos... Salen... Llegamos a... Llegamos a... A una avenida muy concurrida... Y ven... O sea... Que un bus interprovincial viene a toda velocidad... Y que hay un niño y un perro... Y cada uno está a una distancia... O sea, están opuestos... Ustedes están acá... El niño está a dos metros... Y el perro está a dos metros... Así que ustedes tienen que decidir... A quién salvar... A quién salvarían, jóvenes... Al niño... O al perro... Muy bien... Isabel dice al niño... ¿Quién más? Nos habla... Y al niño... ¿Quién más? A ver... Quiero la mayor parte de respuestas... Al niño... Profe... Según las estadísticas... La mayoría salvaría el niño... Ya... Kevin... Pero según usted... No importa acá las estadísticas... No... No importan las estadísticas... Niño... O sea... Quiero saber su opinión... Señor Kevin... Profesor... Dígame... ¿Podría repetir la pregunta? No... Me escuché... La pregunta es... Si usted está... En una calle muy concurrida... O sea... Con... Una carretera... Y los perros están pasando... Y usted ve que un niño... Y un perro están en la pista... Y viene un bus a toda... Velocidad... O sea... Va a morir... O un perro o un niño... Pero usted tiene la oportunidad... De salvar a uno de los dos... ¿A quién salvaría Juan Pablo? ¿El perro o el niño? ¿A quién salvaría usted? Disculpe profesor... Me agarró... Este... ¿Me escucha profe? Sí... Sí te escucho Kevin... Este... No sé si escuchó... Que estaba sorprendiendo... No... No lo escuché... Ah... Nada profe... Disculpe todo el caso... Ya... Entonces jóvenes... Al niño... Al niño... Los alumnos que han respondido... Dicen al... Niño... ¿Y por qué salvarían al niño jóvenes? ¿Por qué? Profesor... Yo no sé a cuál salvaría... Exactamente... Ya... Entonces quienes salvarían al niño... ¿Por qué lo salvarían? A ver... Juan dice que no sabe... Cuál salvaría... Pero quienes salvarían al niño... ¿Por qué lo harían? A ver... Si uno de ellos puede hablar... O lo puede escribir... Yo preferiría que hable... La vida del ser humano... Se valora más... Que la de un perro... ¿Están de acuerdo con eso jóvenes? ¿Están de acuerdo con lo que dice Isabel? En lo personal básicamente... Porque la sociedad te juzgaría... Principalmente... En lo personal... En mi caso... Ya... Eso es cierto... Usualmente la vida del ser humano... Es superior... ¿No? Digamos... Es la opinión más difundida... La pregunta es... ¿Por qué jóvenes? ¿Qué tiene el ser humano... Que no tenga un animal? La capacidad de modificar el mundo... Profesor... La razón... Pensar... Razonar... Pensar... Claro... Esa es la esencia... ¿Qué tiene el hombre... Que no tenga... Perfecto... Un animal... ¿Sí Juan Pablo? Yo lo pensé... Tal vez al perro... Ya... Tal vez al perro... Dice Juan Pablo... Ya muy bien... Pero sabemos que la mayoría... Porque es un ser racional... Y más... A ver... A ver... A ver... Voy a proyectarles... Un video... A ver... Les voy a hacer una prevención... ¿No? con sonido ¿están viendo jóvenes? lo que estoy proyectando ¿se escucha? jóvenes ¿qué ocurrió? a ver lo que ocurrió jóvenes fue que un niño cayó a la jaula de un gorila y acá están las imágenes oh my god el niño llora no estoy pidiendo si lo que pasa no se quedó Tommy no estamos巡 omega amig guay amig guay amig guay amig guay amig guay amig guay oh my god y se ha ido muy bien, y se ha ido muy bien, por nuestro profesional equipo, nuestro DANGEROUS ANIMAL RESPONSE TEAM, a ser una situación de la situación. Pero el equipo hizo un buen trabajo, y se ha hecho un buen trabajo, y se ha hecho un buen trabajo. Porque se ha ido a la vida de ese niño, que podría haber sido muy mal. Así que la decisión no fue muy mal. Los gorillas son muy peligrosos, no hay muchos en la vida, pero, tiene el final correcto. Yo creo que ahí sí se justifica. ¿Ahí se justifica qué? Porque está en una posible amenaza, digamos, contra el niño. O sea, ¿usted salvaría el niño? Claro, porque de todas formas el gorila podría hacerle daño. Ya. ¿Pero usted cree que la vida de un ser humano es superior a la de un animal? No, dije eso. Porque si no fuera superior, no hubiera problemas. Dije que ahí sí está justificado. Digamos, ¿no? Por ejemplo, un león come una cebra. Y no intervenimos. Naturalmente. Creo que Juan Pablo se refiere al caso. O sea, en todo caso, no sé, unos jóvenes maltratando a un cachorro, a un animal, creo que Juan Pablo iría en contra de los jóvenes y no contra el perro. O sea, como dice Juan Pablo, creo que se refiere exactamente a ese caso. Sí, claro. Lo digo porque el, quien escucharon al final, el, digamos, director del zoológico dijo, se tomó una decisión difícil, pero correcta, ¿no? Pero correcta. O sea, detrás de esta situación está la idea de que la vida del ser humano es superior. Entonces, la pregunta filosófica es ¿por qué? ¿Qué tiene un hombre que no tiene? Ustedes han dicho, no, razón puede transformar el mundo, digamos y más, ¿no? Pero también pienso que los humanos somos los seres más evolucionados que todos los animales, ¿no? Muy bien, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿no? Y los animales no razonan, solo sienten o se guían por sus instintos. Y nosotros los humanos podemos hacer muchas cosas malas también. Muy bien, a ver, voy a compartir ahora otra vez sin sonido, ventana, PPT. A ver, ¿están viendo el PPT que estoy compartiendo, jóvenes? ¿Otra vez que he vuelto el PPT? ¿Sí? Sí. Sí, jóvenes, a ver, ¿me confirman, por favor? Sí, se va a ver el PPT, profe. ¿Pueden ver el PPT, jóvenes? Sí, profesor. Perfecto. Esa es una pregunta filosófica que vamos a ver. ¿Cuál es la esencia del hombre? Pero no es la única, ¿no? ¿Qué es la muerte? ¿Por qué debemos morir? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cierto? ¿Cuál es el origen del hombre? ¿Ustedes creen que el hombre, estimados jóvenes, evolucionó? ¿O que alguien lo creó? Un ser superior. Esa es una pregunta filosófica. ¿De dónde viene el hombre? ¿Un ser superior o otro? Todas estas preguntas que hemos visto, jóvenes, son preguntas. ¿No? Digamos. Claro, lo que pasa, Kevin, es que no podrían ser ambas cosas. Porque si tú lees la Biblia, cuando se describe a los primeros hombres, Adán, Adán no era un homínido. ¿No? Adán hablaba, por ejemplo. Porque Dios le dice, ponle nombre a los animales. Entonces, si no habla, ¿cómo le va a poner el nombre? Así que, el creacionismo dice que el hombre ha sido creado por Dios y que el hombre no ha cambiado. O sea, Adán hablaba, tenía nuestra masa cefálica. Adán también erguido. Adán no es un homínido. ¿No? O evolucionó. Esa es una pregunta filosófica. ¿Correcto? ¿No? Muy bien. ¿No? Los animales son más puros y lindos que el hombre. Bueno, hay personas que dicen, digamos, eso, ¿no? Digamos. Digamos, ¿no? Naturaleza humana. Por ejemplo, esta pregunta de cuál es la naturaleza humana. Primero veamos la respuesta. O digamos, ¿qué significa? Naturaleza o esencia. ¿Correcto? Es lo propio del ser humano. Y que como tal, lo diferencia y define de otras especies. ¿Correcto? O sea, vamos a... Para hablar de esencia o naturaleza, tenemos que hablar de Aristóteles. Porque Aristóteles, como dice acá, Diferencia entre esencia y accidente. ¿Correcto? Hace una diferencia entre esencia y accidente. ¿Qué es accidente? Lo que puede cambiar. Puede. Y que es esencia lo que no puede cambiar. Muy bien. Pongamos un ejemplo, jóvenes. Un pupitre. Cuando van a dar sus exámenes de la pre, hay pupitres. Pregunta, jóvenes. Si yo cambio el color de un pupitre, ¿sigue siendo un pupitre? A ver, jóvenes. Ya estamos en nuestro tema. Ya de yo... Sí. Estas... Gracias, Alison. Estas situaciones que yo les pongo, jóvenes, no es para discutir las situaciones, sino es para llegar a la filosofía. ¿No? O sea, las situaciones yo las puedo variar. Pero el tema no. ¿Correcto? Entonces, ya estamos ya discutiendo o viendo qué es el problema de esencia. A ver, si yo cambio un pupitre, estimado jóvenes, de color, ¿sigue siendo un pupitre? ¿Correcto? Sí. Entonces, el pupitre es el accidente. O el color es el accidente de un pupitre. Es algo que puede cambiar. ¿Correcto? Uno. Dos. Si a un pupitre que tiene cuatro patas, le pongo dos patas más para recortarlo, ¿sigue siendo un pupitre? ¿Sigue siendo un pupitre? ¿Sigue siendo un pupitre? Sí. Entonces, las patas no definen qué es un pupitre. Si a un pupitre le quito ese tablero donde ustedes ponen su cuaderno para apuntar, le quito ese tablero, ¿sigue siendo un pupitre? No. Esa es la esencia del pupitre. Es lo que no puede cambiar. La pregunta ahora es, ¿qué le quita un hombre que deja de ser un hombre? ¿Cuál es su naturaleza? No sé. A ver, si yo voy a una batalla y pierdo un brazo, una mano, ¿sigo siendo un ser humano? Sí. Sí. Si pierdo un ojo, ¿sigo siendo un ser humano? Sí. Entonces, tener dos ojos, tener dos manos, eso no es esencial. ¿Qué le quitas a un ser humano que deja de ser un ser humano? ¿La vida? ¿La razón? La vida, la razón. ¿Qué más? Esa es la pregunta por la gente. ¿No? ¿Qué le quita un ser humano que deja de ser un ser humano? Claro, la vida, ¿no? No me había puesto a pensar en esa respuesta. Claro, hay algo que tú le quitas, ser humano. Aunque, a ver, para quienes respondieron la vida, cuando una persona está en coma, ¿sigue siendo una persona? Sí. Porque algunos dicen, ¿no? que es la conciencia. ¿Correcto? Algunos dicen que es la conciencia. Pero, en todo caso, disculpe, en todo caso, eso termina cuando mueren, ¿no? Claro, claro. Pero hay personas en estado vegetal y siguen siendo seres humanos. Ese es un debate. ¿Correcto? Ese es un debate. ¿No? Porque, o sea, la sociedad sigue considerando ahora como seres humanos, como personas, o como las personas que salen en coma durante varios años. Claro. Porque la pregunta es, si siguen siendo personas, ¿por qué los desconectan? Eso sería un asesinato, ¿no? Habría que denunciar a ese médico. Porque la eutanasia no está permitida en el Perú. Es que, hay un problema filosófico. ¿No? ¿Correcto? A ver, ahora, la sociedad no siempre se hace problemas filosóficos, ¿no? Y uno no está mal, uno no anda filosofando todo el día, ¿no? Pero ya nosotros, desde un curso de filosofía, diríamos, ¿es un ser humano? ¿Es un ser humano? Por ejemplo, ¿un feto es un ser humano? Profesor, la mayoría de la sociedad considera que sí. Pero eso es un debate filosófico. Porque hay mujeres que abortan, ¿no? Y dicen que el feto no es un ser humano. ¿Verdad? Y hay países donde el aborto está ilegalizado. Lo que quiere decir que un ser humano no es un feto. Dígame. Algunos dicen que no se puede abortar porque básicamente ese cuerpo ya no es tuyo. Porque ese cuerpo ya no tiene, o sea, no tiene como que tu mismo ADN. Es una combinación de otros factores que ya no forman parte de tu propio cuerpo. Entonces, no puedes matar a alguien que no forma parte de tu, ¿cómo decirlo? De tu ser, por así decirlo. O sea, no forma parte de tu cuerpo. Eso será parte. Es cierto. Es cierto. Ese es un argumento, pero eso supone que definamos a un ser humano como, digamos, un microorganismo que tiene un ADN propio. Pero si definimos al hombre como alguien que tiene razón, conciencia, no, o sea, estamos, lo que yo quiero es que vean que en estos problemitas sociales hay perspectivas filosóficas en juego, ¿correcto? Dejo ahí el aborto porque ya vamos abajo. Los sentimientos también. Los sentimientos nos definen. Los animales también tienen sentimientos. Digamos, también, ¿no? Nuestros perritos nos quieren. ¿No? Mi perrito nunca me engañó como a mí. Creo que por ahí una persona dijo que los animales tienen sentimientos más puros. ¿Ves? Dígame. Yo había leído una revista científica que decía que los perros no quieran a los humanos. No es el amor como nosotros tenemos, ese amor que sentimos por otro humano como nosotros nos acariñamos con algo. Ellos no lo tienen, simplemente están ahí con nosotros porque saben que nosotros le damos comida o le protegemos, pero es como un instinto, no es amor de verdad. Uy, me ha roto el corazón. Muy bien, es cierto, es cierto, creo que lo que diferencia al hombre de los animales, claro, algunos dicen es que el ser humano tiene en principio más empatía, ¿no? En principio, en principio, pero claro, eso no siempre se desarrolla. Entonces, claro, lo que vamos a ver, jóvenes, es eso, justamente, ¿cuál es la naturaleza del hombre? ¿Cierto? Hay seres humanos que no desarrollan empatía de manera natural, creo que son los psicópatas que carecen de empatía, si no me equivoco. Sí, eso es cierto. Es algo médico, o sea, no es, no es este, o sea, no sé si me entiende. Sí, sí te entiendo, porque esas personas tienen problemas en las neuronas reflejos, ¿no? Y las neuronas reflejos son las encargadas de las empatías, claro, o sea, esas personas matan y se van a dormir, o sea, hacen su vida como si nada, es como cuando uno pisa en una cucaracha, ¿no? No, no se te remordimiento, ¿no? Se tiene con su vida. Igual, eso no es humano. Ya, por ejemplo, es un ser humano, por ejemplo, sigue siendo un ser humano, Alison, porque esas personas, por ejemplo, están en un estado de derecho, tienen abogados que no se entiendan, ¿correcto? Sí, pero yo lo veo como, así que no, no todos los psicópatas son asesinos, hay psicópatas que están medicados justamente por eso, porque se sabe que hay chicos que tienen ese problema en su cerebro, no todos los psicópatas son asesinos, seriales, por así decirlo. Claro, es cierto, es cierto, hay una serie incluso, Dexter, que trata sobre eso, ¿no? A mí, bueno, no la he visto porque no está en las plataformas que tengo, pero sí, no es una persona que, digamos, tiene esa tendencia y su papá hace que sea un investigador, ¿no? Si, además, lo utiliza para poco estudiar o para descubrir a los psicópatas, porque él era como un psicópatas. en potencia. Eso es algo que también vamos a ver en esta clase, ¿no? Una cosa es tener la capacidad de algo y otra cosa es ejercer esa capacidad. El hombre tiene la capacidad de dominar sus instintos, sí, pero muchas veces no lo hace. Un violador no lo hace, por ejemplo. Pero, ¿deja de ser un ser humano? Para el derecho, no. Para el derecho, no. Para el propio, para el derecho, no. Es decir, si digamos dejaría de ser un ser humano, habría que matarlo, pues no. El niño no tiene derechos, ¿cierto? Bueno, no tiene eso, ¿no? Entonces ya, creo que ya entendimos claramente qué estamos discutiendo y lo problemático además del asunto. Es problemático, pues la filosofía es problemática. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no hay respuestas universales. Profesor, pero lo psicólogo, pero no hay, en filosofía no hay respuestas universales. No es como que la suma de los ángulos internos es un triángulo de 180 grados. Y a ver, ¿quién dice? No, es 184. No, para mí es 210. Por cambio, filosofía, sí. Y eso lo vemos además con lo mismo filósofo. Vamos a ver la multiplicidad de respuestas las que existen. Muy bien, y vamos a comenzar con Aristóteles. ¿Cómo define Aristóteles? O sea, primero para Aristóteles definir es enunciar el género próximo, a qué especie pertenece el hombre, pero qué diferencia el hombre de otros seres vivos. ¿Correcto? O bueno, qué diferencia el hombre de su especie. El hombre es un animal. ¿Qué quiere decir eso? El hombre como animal, ¿no? Digamos, quiere comer, quiere pasar. Tiene una parte animal. Darwin nos ha demostrado eso, sí, estamos sometidos a leyes de evolución. Compartimos con los animales muchas cosas, pero hay algo que diferencia al hombre de los animales. Y para Aristóteles es la razón. ¿Correcto? ¿No? Aristóteles es la razón. ¿Qué quiere decir, estimados jóvenes, eso? El hombre, según Aristóteles, es racional primero porque el hombre puede realizar interés. Cuando ustedes dicen todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, ¿cuál es la conclusión? Todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre. ¿Cuál es la conclusión? Es mortal. Sócrates es mortal. Cuando Alison dice eso, Alison prueba que tiene razón, porque para Aristóteles el poder realizar una inferencia es una función de la razón. bien, sucede, jóvenes, que para los griegos, con eso, para los griegos, la razón es logos, y logos en griego no solamente es razón, también es lenguaje. Entonces, cuando Aristóteles dice que el hombre es un animal racional, está diciendo que el hombre es un animal que puede expresar sus pensamientos a través del lenguaje. Lo que estoy haciendo yo ahora, estoy expresando mis pensamientos sobre Aristóteles a través de un lenguaje, ustedes comparten ese lenguaje y por ende mi lenguaje. Entonces, podríamos preguntarnos ¿cómo el hombre aprende el lenguaje? ¿Por qué yo hablo castellano? ¿Por qué una persona que está en París habla francés? ¿Por qué una persona que está en Baturín habla alemán? ¿Por qué? ¿Por qué no hablamos el mismo lenguaje todos? Sería idioma en todo caso, por fe, porque todo ser humano nace independientemente con lenguaje. Si todo humano nace con lenguaje estimado, sería idioma quiero decir. Claro. Si toda persona nace con lenguaje, ¿por qué si dejamos a un niño de cuatro años en un paraje de la selva peruana, volvemos y él no se expresa con lenguaje? Sí, pero se comunicaría con gestos o con movimientos y eso también significa, o sea, eso también es lenguaje, lenguaje no solo es hablado o escrito, en todo caso, sería idioma para que se haga más entendido. Es cierto, lo que usted dice, claro, lo que usted dice es cierto, los griegos entendían por lenguaje, el lenguaje articulado, es un sentido más, ¿no? Creo que contemporáneo, creo que actualmente se entiende y eso es lo importante de los conceptos, a veces cambia. Comunicación y lenguaje. ¿Los animales tienen lenguaje? Creo que no. ¿Se comunican? Sí. ¿Los monos se comunican? ¿Los perros entre ellos? Tienen muestras de clientes, ¿no? Mueven la cola. Entonces, claro, entendamos lenguaje cómo expresar los pensamientos en un sistema simbólico que otras personas. Entonces, lo que dice Aristóteles, estimados jóvenes, es que, claro, el hombre tiene esa potencia, pero realiza eso en una sociedad. En todo caso, podríamos, como dice su compañero Kevin, cambiar esto y decir, a ver, nosotros aprendemos idiomas porque es una práctica social. ¿Qué quiere decir eso? Por más que tengamos la potencia, digamos, de comunicarnos, tenemos el, digamos, ¿no? Desarrollados, ¿no? Si a nosotros nos dejan solo en una isla a los cinco años y volvemos, esa persona no hablaría español, así sus hijos sean españoles. ¿No? ¿Correcto? Los padres franceses dejan en una isla un niño. ¿Él hablaría francés cuando vuelve? No. Y hay ejemplos de personas que se han perdido así. Lo más conocido es Tarzán, ¿no? Es una novela. Tarzán no articula el lenguaje. ¿Correcto? No es que, o sea, cuidado, no es que nosotros esencialmente seamos animales lingüísticos. Aprendemos a expresarnos en una sociedad. Profesor. Sí, analizó. También hay una cierta edad en el que el humano puede desarrollar el lenguaje. Ya pasa esa edad, ya no puede. Claro. Hasta los tres años creo que es. Si le hablaba de tres años por adelante se le va a complicar y es posible que no pueda hablar. Claro. Según Piaget, ¿no? Digamos, es como que ese es el punto en el cual como que el niño debe hablar. Incluso cuando el niño tiene cierta edad y no habla, le envía en terapia de lenguaje. Creo que Juan Pablo quiere decir algo. Profesor, yo había entendido algo así en la clase de lenguaje que era en cierta forma universal. Es como que es innato en cada en cada en cada persona y pensando de esa forma digamos asociándolo a un ejemplo sencillo es como un músculo. Si lo ejercitas se desarrolla pero si no se puede hasta atrofiar. Entonces en el caso de por ejemplo Tarzán que digamos no tiene contacto con personas no está hablando en el mismo código no es de la misma forma que una persona en sociedad desarrolla digamos el habla. O sea lo que quiere decir Juan Pablo es que Tarzán sí tenía lenguaje pero no tenía la lengua que es diferente porque todo ser humano según lo que tenemos entendido nace con lenguaje de manera innata y el lenguaje es universal en todo ser humano lo que es social y psíquica es la lengua la lengua sí tiene que ser aprendida porque hay un límite de edad también para aprender la lengua según lo que dijo una compañera. Sí a ver les voy a explicar esto no quería entrar a estas sutilezas porque no sé si viene al caso a esta etapa de su formación pero veo que sí a ver Aristóteles hace una diferencia entre potencia y agua ¿correcto? ¿qué es la potencia? lo que algo puede llegar a ser una semilla ¿qué puede llegar a ser jóvenes? una semilla de árbol una planta un árbol de pino una semilla de árbol de pino puede llegar a ser un árbol de pino un huevo de corral puede llegar a ser un pollito ¿correcto? ustedes pueden llegar a ser San Marquino no lo son aún pero todos tienen la potencia de llegar a serlo ¿ya? entonces lo que dice Aristóteles es que claro cuando dos seres humanos tienen un hijo como dicen sus compañeros ese hijo herede esa potencia de ser un ser humano o sea de hablar el lenguaje tiene la potencia tiene el músculo así como lo ha dicho tu compañero pero el tener esa potencia no te lleva a ejercerla no es que ya hables el lenguaje porque en efecto si tú estás en una selva ya no vas a hablar o como lo ha dicho Juan Pablo no vas a ejercer ese músculo ¿correcto? entonces lo que dice Aristóteles y es su tesis en realidad es una tesis bien fuerte que ni con los últimos descubrimientos se puede resultar es que el ser humano esencialmente no es un ser humano o sea el hombre esencialmente no es un animal racional en el sentido que articula el lenguaje eso no es la esencia porque si fuera su esencia el hombre solo en una isla hablaría el hombre si bien tiene esa potencia la actualiza la realiza en la sociedad lo que quiere decir que el hombre es y a eso quería llegar un animal político o sea necesitas de la sociedad para hacerte ser humano porque aún asumiendo los descubrimientos de la digamos de Sussure este debate con Chomsky del siglo XX asumiendo eso si asumimos que el hombre es un animal racional en el sentido que puede articular y expresar sus pensamientos a través de lenguaje asumimos animal racional como eso el hombre necesita de la sociedad para esa potencia que tiene que es cierto tiene esa potencialidad porque un perro está en sociedad y no habla no es que cualquiera pueda aprenderlo necesitamos esa potencia como seres humanos la tenemos pero solamente actualizamos esa potencia en una sociedad entonces esta tesis a mí me parece poderosísima porque lo que está diciendo Aristóteles es que para ser seres humanos necesitamos de la sociedad por eso somos animales políticos necesitamos de una sociedad para hacernos seres humanos bueno incluso Aristóteles dice que necesitamos de la sociedad en muchos sentidos necesitamos de la sociedad en un sentido económico que quiere decir que tomaron el día de hoy de desayuno jóvenes avena avena con qué pan con qué señor con Pablo no solo huevos pan con queso muy bien Kevin usted hizo el pan que comió o hizo el queso que comió no profesor no entonces Aristóteles diría que miren ese simple hecho de tomar desayuno usted ya está dependiendo de la sociedad está dependiendo del panadero está dependiendo de la persona que sembró el maíz está dependiendo o sea ya dependes de la sociedad si te quieres comprar un polo dependes de la sociedad en un sentido económico dependemos de la sociedad en un sentido ético también para Aristóteles como vamos a ver digamos el fin de la vida es la felicidad y somos felices practicando la virtud pero para practicar la virtud tiene que haber sociedad yo practico mi virtud con alguien soy justo con alguien y necesito a la sociedad como entramado social que diga ahí va un hombre justo para ser feliz necesito a la sociedad para satisfacer mi necesidad económica necesito a la sociedad y necesito a la sociedad para hacerme hombre esencialmente no soy un ser humano el ejemplo es dejemos un niño de dos años en un paraje de la cena si con suerte volvemos dentro de diez años y vive ese niño no se comporta como ser humano esta tesis a mí me parece potente hasta ahora me parece que no se la puede digamos es un poco difícil de arrastrar ¿verdad? ¿sí Juan Pablo? pero digamos si pensamos necesariamente en que para ser un un hombre hay que ser un digamos un animal político o sea se toma digamos como base esta esta especie de primicia ¿no cree que es bastante ¿cómo le dicen? imperante ante la situación del niño porque ¿no imperante? ¿a qué se refiere con un imperante? en el sentido de que gobierna totalmente la forma en cómo vemos las cosas ¿ya? o sea después de tener presente este principio digamos aristotélico por así decirlo no se puede ver de la misma forma a otros ¿no sería un problema de cómo vemos la situación en base a este principio? claro bueno en todo caso es una tesis filosófica ¿no? lo que pasa Juan Pablo es que lo que usted dice se aplica para todo usted ha nacido en una sociedad que no hace ver las cosas de determinada forma sus padres le han enseñado a ver la vida de determinada forma le han enseñado que quizás es cristiano que debe primero casarse y luego iniciar su vida sexual a las mujeres por ejemplo les han enseñado que cuando van a la piscina deben ponerse bikini eso en el mundo musulmán está mal una mujer no puede mostrar su cuerpo por eso existe el burkini lo que le estoy diciendo es que no existe hombre sin sociedad eso es imposible el hombre sin sociedad no hablaría primero en un hombre pero ¿qué ideas tendría? o sea el hombre solo en una isla tipo Robinson Crusoe es una ficción para esto pero es como no es como una explicación en base a lo que es porque claro él siendo un hombre político desarrolla esta esta teoría o esta esa idea principal pero si no es un animal político no podría pensar de esa misma forma lo que pasa es que si fuera un animal político no podría pensar porque pensar supone razonar y expresar nuestros pensamientos podría una persona expresar sus pensamientos en un lenguaje si no fuera social realmente no claro realmente no por eso yo yo al menos veo por lo que no que la tesis de Aristoteles es muy fuerte necesitamos de la sociedad para hacernos seres sumos a es duro aceptar esto porque lo que te estoy diciendo Aristoteles es que esencialmente no eres un ser humano necesitas de la sociedad para ser un ser humano ¿verdad? ahora alguien podría decir profesor pero un perro está en la sociedad y no es un ser humano porque el perro no tiene potencia ser un ser humano si dos seres humanos tienen un niño ese niño si tiene la potencia pero lo que dice Aristoteles es que él realiza esa potencia en una sociedad y por eso dice ¿no? solo un dios o un idiota puede creer que no necesita de la sociedad porque el hombre es un ser social y acá viene su famosa frase por naturaleza ¿verdad? muy bien entonces el ejemplo de que pudo Tarzán al no estar en contacto con los humanos y solo estaba con los animales y en la selva no se lo considera digamos ser humano claro lo que pasa es que lo de Tarzán digamos Tarzán no articulaba el lenguaje no se comportaba de manera civilizada y además que Tarzán se pierde a los 7 8 años no se pierde cuando tenía 2 ¿no? entonces si yo utilicé esto de Tarzán como un recurso digamos didáctico porque a ver en sentido estricto alguien me podría decir ¿han visto la película El libro de la selva? sí ¿en esa película El niño habla? la película bueno yo he visto una que sí hablaba El niño profesor ¿en el Disney o cuál? porque he visto dos películas y en las dos he hablado en todo caso si está basado en el libro quizá no hable claro pero no yo me voy a referir a la película en las dos habla también podría decir profesor pero en el libro de la selva el niño habla los animales también hablan en el libro de la selva claro los ejemplos siempre tienen sus límites digamos en estos ejemplitos de Tarzán y esto es un poco para que se entienda ¿no? muy bien niños ferales profe o sea criados entre animales claro hay por ejemplo niños ferales Allison dice profesor ¿y las personas que son asociales o les gusta estar solo ya a ver le gusta estar solo en su cuarto pero no creo que le gusta estar solo y se vaya a una isla a ver una persona social ¿por qué no se va a una isla a vivir solo? ¿o usted se refiere Allison a las personas solas con su celular porque el estar solo con el celular no es estar solo ¿no? ¿en qué está? ¿en sus redes? no profe este me refiero que hay personas que en sí hay personas que son asociales no les gusta estar con otras personas es como que no quieren no quieren estar en contacto y en Japón también hay buenas personas que involuntariamente se encerraban en sus cuartos y no salían para nada pero sí existen personas que son asociales no les gusta claro sería eso claro a ver esa persona que se encierra en su cuarto ¿cómo comen Allison? está pidiendo ya y cuando pide ¿de quién está dependiendo? para que vean en estos casos porque si uno cree que no necesita de la sociedad ¿por qué no se va a una isla? porque pensando bien se va a dar cuenta que digamos si necesita aunque es interesante su pregunta porque a veces se van o sea hay personas que reniegan de la sociedad pero se van con gente como que fundan una nueva sociedad ¿se acuerdan la película El Náufrago? ¿se acuerdan de esa película? El Náufrago sí, profe sí, sí que se pierden una historia para que no se vuelvan de una pelota profe por ejemplo eso prueba que somos somos seres sociales y por eso las redes sociales tienen mucho mucho peso porque las redes sociales saben que somos seres sociales y saben que muchas personas en la actualidad padecemos soledad y no quiero estar solos por eso a veces almuerzo y veo personas solas con su celular ¿no? quieren estar solos ahí ¿no? profesor es almorzado yo creo que esto juega antes de leer la palabra con Pablo juega con algo muy esencial ¿no? redes sociales ¿no? esa persona que está sola todo el día pero está subiendo Estado el Estado va hacia alguien ¿no? alguien lo ve quiere mostrar mira hago deporte come en buenos sitios me voy de viaje no sé si quien inventó las redes sociales leyó Aristóteles pero captó muy bien algo propio de la humanidad su sociabilidad ¿qué es Juan Pablo? como lo plantea tal vez parezca sencillo a mi parecer pero entonces deberíamos ver más o sea digamos el tema de la filosofía o la ontología no digo antropología en las redes en en estos avances ¿no? o porque como usted lo describe parece que captan con una agudeza ciertos aspectos que no no son tan digamos accesibles a las personas sí pues bueno como les dije en la clase de epistemología detrás del celular de facebook gmail twitter instagram hay personas trabajando ¿no? hay personas trabajando que conocen cómo funciona la mente humana o sea no crean que Zuckerberg no 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 Zuckerberg está con digamos neurocientíficos psicólogos ¿no? y a ver esta persona ¿no? los colores no es una cosa ¿no? y los filósofos están actualmente reflexionando sobre eso ¿no? ojo con eso ¿no? muy bien pero no sé necesariamente si han leído Aristóteles no 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 eso sí no lo podría aseverar el hombre es un compuesto de materia y forma materia cuerpo y forma ¿se acuerdan el ilemorfismo? ile materia morfés forma el hombre es un compuesto de tres definiciones de Aristóteles ahora vamos a Nietzsche a ver Nietzsche dice que el hombre es un ser natural y biológico ¿qué quiere decir eso? que para Nietzsche el hombre es como un animal mire o sea el hombre es un animal sí pero ¿qué diferencia? para Nietzsche Nietzsche diría un poco imbuido de Darwin ¿no? o sea a ver es interesante ¿qué lección sacaron los filósofos del siglo XIX y del siglo XX de los escritos de Darwin? es mentira porque siempre el hombre se ha creído superior a la naturaleza ¿correcto? ¿eso está en la Biblia? sí Can lo cita un texto de Can muy bonito que se llama probable comienzo de la historia humana y Can cita el Génesis donde Dios le dice al hombre yo he puesto al borrego para que tú lo mates y te pongas a su pie el hombre de siempre según muchos filósofos Darwin a ver Darwin nos demostró que somos más animales de lo que creemos que estamos sometidos a instintos y que no existe una diferencia sustancial respecto de los animales que somos más animales de lo que creemos ¿correcto? o sea que estamos fuertemente determinados por nuestros instintos esa es un poco la lectura que tienen no sé si va ni o no pero la lectura que he visto en muchos filósofos ¿correcto? sin embargo por más que el hombre es un ser natural que posee instintos ha pretendido negar esos instintos ¿qué religión le ha querido al hombre hacer negar sus instintos ¿cómo se llama? el cristianismo el cristianismo muy bien ¿por qué? ¿por qué? vamos a una lámina para explicar los ojos a ver vamos a repasar la semana cuatro moral del siervo ¿verdad? y moral del digamos escribo mejor sentado así que digamos ¿no? ya sabes jóvenes cualquier pregunta por favor con la confianza de su caso estamos en filozofía ¿no? no hay no hay certezas acá moral del señor muy bien moral del siervo moral del señor el cristianismo ¿qué nos ha hecho creer? que somos almas el cristianismo niega el cuerpo y niega la sexualidad mente sucia cochina no se le debe enseñar a los niños eso silencio esos temas no se hablan ¿correcto? no es cristiano ¿no? uno dos todos somos iguales y tres debemos ser compasivos Nietzsche dice suena bien sí digamos suena bien suena bien pero ahora hay que ver si eso se condice con los estudios de otología que estudian la parte animalesca del hombre siempre se ha hablado del hombre como si fuera un alma pero el hombre también tiene ¿no? y que he demostrado Darwin que somos cuerpo ¿cuáles son los dos instintos básicos? autoconservación por eso yo quiero mi cuerpo tomo agua tomo bien tomo corte dormimos nuestras horas creemos nuestro cuerpo no queremos dejar de ser profesores los suicidas es cierto hay gente que se quiere suicidar pero eso no es digamos usual ¿no? si ustedes ven la tasa de personas que se suicidan no es después de la mayor pausa no es que el 50% de la población se suicida ¿no? ¿no? muy bien queremos autoconservarnos y la conservación de la especie es decir el cristianismo niega la sed si deseas alguien con el pensamiento ya estás pecando a ver alce la mano que lance la primera piedra a ver aquel o aquella que nunca ha deseado a nadie con el pensamiento profesor ¿en qué sentido se entiende eso? desear a una persona imaginarte que le das un beso te abraza y tres puntos suspensivos ok ya entiendo ya entiendo a ver alguien en el salón puede hacer la mano y decir que nunca ha deseado a nadie el cristianismo pide eso lo que está diciendo Nietzsche es hay que ver si el cristianismo nos está pidiendo cosas que no que o sea cosas que podemos cumplir ¿correcto? ¿no? digamos cosas inverosímiles claro por eso Nietzsche un poco va a decir a ver el cristianismo vamos a ver si se puede cumplir ¿por qué es un pecado desear a alguien? a ver porque si tú vas a ver una película y te parece guapa Scarlett Johansson y sueñas que le estás dando un beso que estás caminando por el girón de la unión con Scarlett Johansson estás pecando porque estás deseando a la mujer de tu prójimo creo que ya me parece bueno debe estar casada o alguna vez habrá casado yo entendí claro entonces se dan cuenta o sea eso prueba que el cristianismo cajó en él conservación de la especie es un instinto para eso para eso nosotros debemos buscar una persona del otro sexo en la misma especie y mediante relaciones sexuales quiere ese instinto ¿no? o sea es una cuestión instintiva o sea tú ni siquiera te das cuenta un amigo psicólogo que le gustaba leer mucho sobre esto que estamos conversando me decía me recomendó por ahí tengo el pdf no lo he leído siendo sincero ya con todo lo que tengo que ver de filosofía ya mi agenda de acá 20 años está cubierta en lecturas pero digamos este amigo me comentó que en la mayoría de culturas hay una forma digamos de las mujeres que le gustan a los hombres de diferentes culturas ¿no? usualmente las mujeres tienen caderas ¿por qué? eso es evolutivo porque por evolución nosotros creemos que la mujer digamos con caderas antes es como que es fértil tiene un útero antes segundo que las mujeres en las caderas y digamos la zona posterior tienen una proteína que le sirve mucho al pdf en sus primeros meses de formación entonces evolutivamente ¿no? acá en el Perú a veces yo escuchaba que decían ¿no? las venezolanas y esto eso no es que al peruano porque es peruano le gusta a la mujer eso es una cuestión usualmente evolutiva entonces claro que uno esto no estoy diciendo que somos bueno para mí sí pero yo no creo eso ¿no? uno puede estar pues en una fiesta y ver a una persona con esas características y baila con ella y eso no quiere decir que vas a tener el instinto sí claro que uno no puede decir oye yo tengo pareja ¿no? vamos a bailar pero nada más pero es una cuestión evolutiva entonces este amigo me decía que los hom los varones tienen un sentido ¿no? para detectar cuando una mujer está ovulando o está digamos o aquella más animalesco dispuesta ¿no? tú ni eres consciente de eso y es química pura ¿no? química pura ¿correcto? ¿no? y por eso es algo como que te lleva es como una fuerza que te jale y claro que uno puede nadar en contra de la corriente ¿no? sí a mí me gusta nadar en contra de la corriente ¿no? el río sí es muy devastante pero sí ¿no? uno puede pero y claro y además que todos acá hemos recibido una educación cristiana ¿no? ¿no? hemos recibido una educación cristiana sí ¿no? la mayoría entonces como educación cristiana que hemos recibido jóvenes ¿no? tenemos valores cristianos que decimos no la monogamia zona ¿correcto? no se dan cuenta Nietzsche dice primero el cristianismo niega la sexualidad y la sexualidad fue es y ha sido una fuerza muy potente en la humanidad es una fuerza muy potente en la humanidad ¿cierto? ¿no? y el mundo digital también ha explotado eso ¿no? o sea no voy a decir más ¿no? también o sea no hay nada nuevo jóvenes no hay nada nuevo muy bien somos iguales mentira hay personas que son mejores que otras hay jerarquías ¿hay un león más fuerte que otros o no? ¿qué dice? ¿cómo se llama el libro? el libro se llama creo historia del deseo o lo decía es un libro creo que tiene 600 páginas ¿no? que ve muy bien por qué el deseo es tan potente y ya con etólogos del siglo XIX y XX ¿no? pero explica por qué el deseo ha sido tan potente y no mal ¿no? algo sino como historia no recuerdo perfectamente el título ¿no? entonces jóvenes el instinto es más normal en animales sí eso es cierto Kevin eso es cierto yo estoy de acuerdo con usted recuerda que estamos explicando Nietzsche no estoy explicando lo que yo creo de la vida ¿no? así que Nietzsche jerarquía ¿hay un león más fuerte que otro? sí ¿por qué se enfrentan los leones jóvenes? ¿por el atardecer por el lago o por la sembra? por la sembra la sembra ley de la supervivencia más fuerte en cambio Nietzsche dice en la sociedad todos se reproducen el fuerte y el debilucho eso va en contra de la ley de la selección natural eso dice Nietzsche primer principio de nuestra moral muerte a los débiles ¿no? primer principio de nuestra moral muerte a los débiles y hay que ayudarlos a morir por amor a la humanidad ¿un darwinismo social? bueno o sea no es del todo eso pero más o menos creo que sería una etiqueta ¿para qué? hay jerarquías hay personas más fuertes que otros y ese más fuerte que otro puede tener compasión porque somos egoístas ¿no? profesor yo amo al prójimo muy bien a ver jóvenes si estamos en un avión el avión se cae ¿verdad? el avión se cae pasan 10 días estamos atrapados ahí en el avión pasan 10 días ¿qué comienzan a hacer las personas? eso ha pasado también el equipo de rugby entre Bolivia y Paraguay creo ha pasado en Japón en Canadá cuando uno nos estuvo contando digamos no el señor de las moscas en talla de la seguida no son hechos sobrevivir tienes hambre ¿y qué comienza a hacer la gente entonces? he visto algunos casos en los que terminaron comiéndose las personas no había nada más que comer como el caso de los futbolistas uruguayos que se perdieron en la cordillera no sé si vio su película el más fuerte se los comienzan se los terminaron comiendo o sea a los que morían Kevin entonces ¿dónde queda el amor al prójimo ahí? se se pierde cuando ese pierde la vida básicamente sí y aparte como que todos se entendían de que si alguno de ellos moría iba a servir de comida para los otros también eso prueba un punto crítico claro pero o sea para Nietzsche para Nietzsche eso prueba que la moral es una máscara no se enmascaramos ¿usted va a mal y respetar por toda su vida esta mujer? sí Nietzsche estaría ahí en la boda diría mentira para Nietzsche sí ¿ah? sí me acuerdo que alguna vez las personas mayores me decían no que en la antigüedad la gente se casaba y hasta viejitos ¿no? y cambia ahora los jóvenes ¿no? o más nichanos pero no se querían profe realmente claro y yo le pregunté una vez a mi abuelo eso ¿no? mírenlo mírenlo mi abuelo me dijo una frase que fue mi sueño de joven soñador romano mi abuelo me dijo yo no he conocido ninguna persona que por más que haya estado casado toda su vida haya estado solo con mi abuelo la persona de cerca pues se le contaba ¿no? o sea claro ¿no? tú puedes te puedes casar y seguir con él en toda la vida pero ¿eso supone que le eres fiel toda la vida? ¿no? ahora lo que dice lo que dice la gente ahora es que claro ahora es más fácil darte cuenta de una infidelidad ¿no? porque la gente habla en cambio antes ¿cómo? ¿cómo te ibas a dar cuenta? ¿no? poqueteabas con tu con tu no sé si los tiempos han cambiado profesor ya les he explicado digamos eso profesor un momento profesor dígame 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 lejos iba a hablar creo profesor por naturaleza no somos seres monógamos claro eso es un poco lo que está diciendo Nietzsche eso es cierto no deseamos solamente a una persona entonces ¿por qué creer en la monogamia? entonces ¿por qué instalar la monogamia como algo cultural? si ven en contra de nuestros instintos por ejemplo los árabes dicen eso ¿no? los occidentales son hipócritas hablan de monogamia pero se engañan hacen swinger en cambio de pareja ¿ustedes saben qué? dígame dígame profesor yo veo a Nietzsche como si tuviera la mente un poco más liberal algo así por todo lo que está diciendo en su filosofía y también pienso que él ve la vida de una manera un poco más realista en posibles ocasiones pues todo lo que puede pasar en el hombre igualito como pasa en la infidelidad en lo que no debemos hacer o lo que se debe hacer de la persona que este uno que no hay que tener pena o compasión por el prójimo lo ve de una manera así más dura más crítica de la sociedad y yo pienso que lo que él piensa está bien pero a mí está bien porque es algo más realista en su punto de vista mejor dicho Alison Nietzsche no nos está hablando de cómo debería ser el hombre sino cómo es ¿no? porque la sociedad como debería ¿no? ¿cómo debería? ¿no? ¿cómo debería? Nietzsche nos dice sí, suena bien pero el hombre no es así el hombre es así el hombre carece de empatía básicamente no es normal que los animales es debilidad o sea eso es debilidad no es que carezca pero es debilidad claro sí para él el más fuerte se debe imponer ajá empatía es para los no sé había lo que dijo hace ratito por fin ahí está la moral del cierre o sea uno tenía que ser un señor sobre todas las cosas antes que cierre sí pues yo sí no comparto pues eso de Nietzsche ¿no? como les decía porque yo creo que a ver no sé pues voy a una fiesta y conozco a alguien y esa persona tiene pareja a mí no me gustaría que Nietzsche me bañe ¿no? y por eso no lo hago ¿no? eso es un poco lo que nosotros hemos aprendido ¿no? es la regla de oro de la ley profe de hecho si no me equivoco creo que Nietzsche se había declarado a una chica no sé si conoce esa historia profe que estaba casada y esa al final lo termina dejando en el aire por así decirlo no lo acepta claro Luda es a lo mismo o sea Nietzsche no ponía en práctica lo que pensaba porque le propuso matrimonio a una mujer ¿no? o sea un nichano se casaría con alguien no pero él sí y la chica lo recusó no él y no no era casada no era una joven rusa una filósofa que por algunas razones volvía locos a la intelectualidad Nietzsche Apolri Rilke ¿no? sí ahora jóvenes veamos una crítica dígame no 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 profe veamos ahora una crítica Nietzsche Nietzsche nos está diciendo que el hombre habla del hombre como si fuera un animal ¿no? ya muy bien sin embargo él le dice que es cierto el hombre tiene un punto pero ¿qué diferencia el hombre ha de los animales? que él puede dominar sus hijos un perrito quiere orinar ¿qué hace jóvenes? orina solo levanta la mano alza la patita y orina si ustedes están en el micro y le falta cinco minutos para llegar a su casa ¿qué hacen? contienen llegan a su casa y orina o sea mientras los animales están como que determinados por sus instintos el hombre los puede dominar un perrito siente que una perrita está lunada en el parque ¿qué hace? la quiere pisar incluso hay personas que pasan y dicen ¿qué moral este perro? no pues el perro no es moral en cambio nunca he visto una persona en el parque podemos dominar ¿por qué? porque tenemos espíritu y el espíritu nos permite tener libertad una chica de ese salón quiere bajar de peso va al gimnasio al Golden Gym de Plaza San Miguel y su personal trainer le dice que lo clave es no comer en la noche buen desayuno buen almuerzo y en la noche bueno ¿cómo va a ser? no coma digamos no coma comida chatarra una pechuga de pollo ¿no? menestra y una limonada pero ella sale y huele el sahat kenyat papayoni ¿no? quiere pues comer un arroz chaufa ¿viste esos arroz chaufas? o sea encima ni nutre ¿no? un montón de arroz o de o sea bueno entonces digamos ella va a tener ganas de comer pero no lo va a hacer ¿por qué? porque tiene libertad frente a sus Scheller dice que Nietzsche nos está hablando del hombre como si fuera un animal pero la pregunta por la esencia no es que nos une con los animales es que diferencia el hombre y lo que la diferencia que es la libertad tenemos libertad o sea mejor dicho podemos tener instintos jóvenes pero uno no puede decir pues a una persona ¿no? discúlpame María te engañé porque vi a esa hermosa mujer en una fiesta ¿no? y no sé como que me dijo que me quería dar un beso y yo soy un ser distinto esa persona no te diría ah te comprendo te diría terminamos pero ¿por qué? no ha habido Nietzsche nada que Nietzsche ¿no? todos tenemos instintos jóvenes pero los dominamos tenemos libertad ahora tenemos una libertad no es que te vas a aguantar dolinar cinco días ¿no? o sea no es libertad te vas a dejar de comer pero dominamos nuestros instintos en cierta medida porque tenemos espíritu tenemos libertad frente a los espíritus representamos el mundo claro ¿no? yo veo por ejemplo el día de ayer vi un árbol muy bonito y ahora recuerdo ese árbol ¿no? árbol con hojas líneas ¿alto? ¿no? muy bien autoconciencia yo veo el mundo veo las cosas pero en un momento pienso en mí mismo la conciencia tiene como objeto a la propia autoconciencia autoconciencia cuando pienso en mi vida como dice el poeta Checo Rilke el hombre tiene los ojos hacia adelante un poquito grande así eso lo vemos en el mundo lo vemos a nosotros hay personas que paran viendo los errores de otros no en uno de sus errores hay vernos nosotros somos justos estamos haciendo daño a alguien porque según los psicólogos este se llama creo que la ley del espejo cuando criticas mucho algo en alguien es porque en realidad estás criticando a ti y además que joven es un consejo para su vida la personalidad de otra persona no depende de ustedes no se gasten la vida cambiando a alguien sus padres son así peor las personas adultas están más doce de mitad ¿no? su personalidad cambien ustedes eso sí está en su mano ¿no? de su pareja los enganos eso no depende de ustedes no está en tu campo de acción pero sí está en tu campo de acción respetar a ellos autoconciencia otros mismos ¿verdad? 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 muy bien ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? profesor disculpe espírame ¿se puede acercar un poco más al micro? a veces no le escucho lo que dice no me voy a acercar pero voy a hablar más fuerte ok ok muy bien entonces ahora sí Juan Pablo vamos a ver sí está bien el hombre es un animal simbólico a ver por ejemplo acá está el lenguaje por eso digo los filósofos entienden de una manera el lenguaje jóvenes ¿verdad? el lenguaje es un sistema simbólico vamos a llegar a ello a ver básicamente para los filósofos para los que no entendieron o sea lengua en filosofía es equivalente al lenguaje sí bueno para ellos sí incluso razón ¿no? a ver jóvenes piensen ustedes las cebras ven en una digamos en una llanura de la selva africana a un león ven al león o a la leona ¿qué hacen las cebras? acción ven al león ¿cuál es su reacción? huir huir correr porque son animales en cambio nosotros entre acción y reacción tenemos un sistema intermediario la interpretación un sistema simbólico a ver pensemos que todos nos vamos de viaje viaje de la previa de San Marcos ya nos vamos ¿cuántos somos? a ver 38 personas más del profesor ya hay 40 no más Jimmy el profesor ya 40 y pasamos por una iglesia vemos una cruz señor Juan Pablo ¿qué hace usted cuando ve una cruz? ¿se persina? yo no me considero creyendo así que no no se persina pensemos que yo pensemos que yo si soy creyendo desde hoy incluso he visto que hacen acá también yo si me persino ya por ejemplo Alison se persina y Juan Pablo no eso prueba que no son animales son seres simbólicos ustedes interpretan la realidad a ver si estoy dando la clase y de pronto se dan cuenta que tengo un anillo de oro acá ¿qué interpretan? nadie está casado estoy casado nosotros interpretamos y los símbolos son arbitrarios ¿es necesario que esto se llame celular jóvenes? si fuera necesario en inglés sería celular y en alemán también en alemán no se llama celular en inglés es cell phone ¿no? o moid ¿cierto? sistema simbólico imagínense jóvenes llegaron los españoles a Cajamarca mundo europeo mundo y los españoles le dieron la Biblia a Tahuatl la palabra de Dios a Tahuatl quechoblante digamos lengua oral ¿hizo qué? hizo oír la palabra de Dios no oyó ¿y qué hizo? tiró la Biblia o sea Tahuatl y los españoles no veían lo mismo en una Biblia ¿correcto? no era el mismo sistema simbólico no estuvo mal pues lo juzgaron ¿no? por impiedad al pueblo ¿correcto? así que estimados jóvenes sistema simbólico ¿no? ¿qué pasa si ven que hago este saludo jóvenes? meto un gol y hago el saludo my Führer nazi o si ven por ejemplo que tengo una evástica ¿no? neunasi dicen ¿no? ¿cierto? ven símbolo todo es símbolo o jóvenes a ver pensemos que ya estamos en un salón de clase y a una chica de ese salón a ver Alison a usted le regalan un corazoncito rojo a uno de sus compañeros el 14 de febrero ¿cómo interprete ese corazoncito rojo? amistad ¿segura Alison? los amigos los amigos el corazoncito rojo algo pretendiente creo claro o sea él está interesado en usted como su pariente usted en nuestra cultura interpretamos el amor está en el corazón jóvenes ¿dónde está el amor? en el cerebro no existe como tal es una reacción química claro química que tiene como base el cerebro no el corazón ¿no? presentan las arterias ¿no? ya tiene otra otra función entonces jóvenes ¿por qué cuando están enamorados no regalan un cerebro? porque ese no es un símbolo aceptado ¿ven? los mitos y el tema simbólico el arte el lenguaje ventana es un símbolo la religión todo es un sistema simbólico ¿correcto? los emojis ¿no? los emojis a ver pongan un emoji jóvenes en el chat ¿no? por ejemplo jóvenes el otro día me dijeron esto ahí está ¿qué significa eso? ¿no? por ejemplo ¿no? ¿me escucha? NTP eso por ejemplo no te preocupes yo decía ¿qué quiere decir esta persona? no te pases ¿qué quiere decir con eso? yo no entendía ¿no? digamos ¿no? me dijo es no te preocupes ¿no? ¿correcto? creo que Juan Pablo quería comentar algo ahí están los emojis ¿no? los otros ¿no? interpretamos no siempre interpretamos lo mismo con 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 los con los emojis ¿no? ¿correcto? no sé pues imagínense una persona que esté cansada y envía esa carita ese emoji que tiene como babita ¿no? a una amiga ¿cómo estás? y le dice así ¿no? creo que eso a veces se interpreta de otra manera ahí está Kevin quiere plata Kevin bueno pues Kevin ha salido como bizcocho ahí ¿no? ¿no? TQM te quiero matar ¿qué significa TQM Alison? a mí me dijeron que es te quiero mucho sí me quiere matar pero en vez de Q ponen K ah bien ya Cintia cambian algunas letras claro yo interpreto lo que pone Cintia como rockera ¿no? sí Juan Pablo había leído eso de que las palomas así blancas digamos no deberían simbolizar así la paz porque digamos en cierto punto esas palomas llegaron a ser hasta sanguinarias sí sí los borregos también los borregos también ¿no? sí pues ¿no? las palomas a ver ¿por qué la paloma blanca y no la paloma negra? porque el símbolo es arbitrario Kevin perdón Juan el símbolo es arbitrario el símbolo es arbitrario ¿por qué saben por qué no entendí por qué las palomas llegaron a ser sanguinarias no entiendo creo que bueno porque las palomas creo que a ver creo que cuando hay palomas muertas a veces las palomas se las comen ¿no? y eso no sé si es muy pacífico ¿no? algo así que digamos como que se enfrentaban y lo hacían hasta o sea a picotazos y se sacaban sangre claro lo que está diciendo Kevin lo que está diciendo Juan Juan Pablo Kevin es que hay animales que tú piensas que son ¿no? y no ¿no? qué bonito ¿no? digamos y son animales algo así como los delfines o las orgas yo una vez leí sobre los borregos sí no sé cuando pasa algo se comen a uno no sé y uno de los ven es una incluso a veces dicen es una mansa paloma ¿no? bueno entonces es que el símbolo es arbitrario Juan Pablo ¿no? profesor eso eso lo leí de un libro de un libro de un artículo que publicó Marco Aurelio de Negri acerca de eso me pareció interesante si quieren buscarlo no sé mis compañeros claro pueden buscar ahí ¿no? Marco Aurelio de Negri ¿no? correntó los destinos muy bien y vamos a terminar jóvenes con Charstein se han dado cuenta que la exigencia de reconocimiento está está de moda por ejemplo las mujeres en la marcha ni una menos ¿qué piden? reconocimiento las mujeres dicen dicen que somos iguales que los hombres pero en realidad las mujeres son iguales que los hombres por ejemplo jóvenes yo tengo pantalón porque tengo frío pero si de pronto biológicamente no claro biológicamente no pero en la sociedad ¿nos tratan como iguales? tampoco diferente el trato es muy diferente por ejemplo en el bus en el bus por ejemplo ¿no? o sea le voy a decir algo por ejemplo a veces yo le preguntaba ¿por qué no vienes? o sea si tienes tanto calor ¿por qué no vienes en torres? dicen no porque es incómodo cómo te miran ¿no? por ejemplo yo nunca me me pongo a preguntar si me voy a poner short si tengo calor me pongo un short ¿no? ¿correcto? pero las mujeres es distinto ¿no? entonces las mujeres por ejemplo cuando termina un varón con una mujer creo que ahora que está de moda Shakira ¿no? Piqué engañó a Shakira ¿no? ustedes ven que le hacen un cargamontón a Piqué en cambio cuando Melisa cuando Melisa engañó al gato Cuba sí profe sí también le pasó lo mismo a ella mucho a Melisa también mucho le han dicho de todo pero a Piqué no le ha dicho nada sí le han dicho pero no en esa medida lo que te quiero decir Alison es que es como que está normalizado que el hombre se tiene la idea de que el hombre ¿no? que es infiel pero una mujer infiel no ¿qué es eso? entonces las mujeres exigen igualdad en la marcha ni una media ¿no? terminan sus relaciones tienen nueva pareja y sus esposos la matan ¿no? no hay igualdad ¿no? los afrodescendientes en Estados Unidos ¿qué exigían? igualdad ¿ustedes pueden creer jóvenes que en Estados Unidos en los buses estamos hablando de 1960 habían filas que eran para personas blancas y filas que eran para personas de color pero habían dos filas intermedias que se podía sentar un blanco pero si un blanco no quería estaba muy cerca a los afrodescendientes se podía sentar una persona de color Rosa Parks 1 de diciembre de 1955 día mítico para la lucha de los derechos civiles se sentó acá en una fila que era para blancos pero como ningún blanco se quería sentar un par de paraderos después subió una persona blanca y le dijo que se pare ella no quiso el conductor dejó le dijo párese no quiso detuvo el bus y se la llevaron presa ¿por qué? porque esa era la norma esa era la ley ella estaba desobedeciendo la ley así que cuando esa gente dice hay que respetar la ley hay leyes injustas pues jóvenes ¿no? ¿correcto? ¿no? entonces digamos la pusieron la llevaron a prisión a ella los afrodescendientes no iban a los mismos colegios que los digamos estadounidenses blancos era una sociedad que practicaba las famosas leyes de segregación un blanco con una persona de color no podían estar se veían mal incluso en algunos estados claro o sea era un ellos lucharon por la igualdad hicieron el reconocimiento porque las leyes decían que eran iguales pero en la realidad no eran iguales y eso que pasaba en los estados unidos pasa acá en el perú actualmente se dice que todos somos iguales pero eso es mentira la policía no se comporta igual en lima lo hemos visto ayer no se comporta igual en lima que en el cusco huancabelica arequipa uno ¿no? nos dicen que somos iguales y suena bonito y por eso hay marchas ¿no? creo que en Estados Unidos también en lo personal siento que en los ciudadanos tampoco es tan igualitario porque uno me ha dado cuenta cómo hablan las personas de color y las personas blancas si tienen un tono de hablar muy diferente o sea si bien no es como que vas al bus y te van a discriminar o que tiene que ser una escuela aparte en el tema cultural sigue habiendo una especie de diferencia muy notoria claro en la manera en la que hablan es como que si por ser afroamericano tengas que tener una especie de acento para hablar claro es que Kevin no estoy hablando de diferencia cultural o física que hay sino hablo de nosotros somos iguales jurídicamente claro porque decir que somos iguales no pues un varón no es igual a una mujer ¿no? pero jurídicamente sí supuestamente una persona de la selva habla diferente a nosotros sí su sintaxis ¿no? a veces es distinta una persona del ande también habla diferente a nosotros ¿no? y a veces la paisana jacinta ¿no? se burla de se burlan de cómo habla ¿no? y más correcto sí pero en cuestión legal todos somos iguales pero ¿nos tratan de manera igual? cuando protestamos digamos ayer no hubo ningún muerte en Lima ¿correcto? entonces ven o sea exigimos la igualdad y la pregunta es ¿por qué? ahora las personas digamos de las minorías sexuales las tratan como igual una amiga filósofa sanmarquina decía Ana me dice me dice que un día estaba con su chica por barranco le estaban dando un beso y que se acercó un serenazo y le dijo señoritas eso no se puede hacer acá jóvenes ¿alguna vez a ustedes cuando se han estado besando en un parque se ha acercado el serenazo? a mí no específicamente eso pero sí me pasó en un parque que cuando estaba jugando con unos amigos cartas vino así como un oficial y como que me dijo que me retirara porque no debía hacer eso algo similar me pasó con lo de Juan Pablo pero jugando fútbol en el parque a mí me pasó claro una vez en un parque que a veces no sé pues había ido a leer a la biblioteca y quería pensar un rato y estaba en un parque viene el serenazo y me dice señor no se puede echar acá y ya pues disculpe le digo no sabía esa digamos esa norma disculpe y cuando me paro veo que un perro estaba echado ahí le dije y el perro si puede si no me discriminaron por ser ser humano joven pero claro yo me refiero le he hecho una pregunta muy puntual con besos alguna vez a mí no yo me besaba alguna vez en un parque y no eso es discriminación no los tratan iguales no ellos exigen reconocimiento ahora la pregunta es por qué por qué ellos exigen reconocimiento muy jóvenes están pasando porque ellos exigen reconocimiento o sea por qué está de moda el reconocimiento está de moda jóvenes porque ellos se han dado cuenta que la identidad que es la identidad la imagen que uno tiene de sí mismo la imagen que uno tiene de sí mismo se ve fuertemente influenciada por el reconocimiento de los otros esto también es un descubrimiento de un psicólogo norteamericano George Herbert Meade un libro Mind Society o sea mente sociedad y no sé qué no sé si está traducido además al castellano entonces George Herbert Meade dice que la imagen que tiene un niño de sí mismo es la imagen que le han proyectado sus padres ¿eso qué quiere decir? que si yo todos los días le digo a mi pequeña hija eres muy hermosa y muy inteligente ella cuando crezca va a interiorizar eso por el contrario si yo le estoy diciendo tú eres torpe no sé nada hay frases problemáticas le voy a generar problemas de identidad por eso cuando un niño tiene problemas en el colegio esos problemas a veces son desde casa ¿correcto? entonces jóvenes esa es una tesis psicológica lo que crea una persona de sí mismo es lo que los otros le han proyectado a ver converso con un profesor de biología y me dice yo soy un buen profesor de biología a mí de usted ¿y por qué usted estipula que es un buen profesor de biología? primero porque mis alumnos siempre están puntuales siempre me responden siempre es en la tarea es algo bien encuestado se dan cuenta yo creo que soy un buen profesor porque caso contrario si voy a mi salón de clase llegan tarde bostezan se quedan dormidos nunca me preguntan nada nunca me responden yo no creería que soy un profesor diría que soy un profesor lo creo porque nosotros me lo han proyectado entonces lo que dice esto que les estoy explicando jóvenes es que el reconocimiento moldea la identidad entonces lo que se preguntan las minorías naturales es jóvenes ¿qué reconocimiento le da la sociedad peruana a la mujer andina? ¿el programa La Paisana Jacinta le da un reconocimiento positivo o un falso reconocimiento? negativo falso reconocimiento falso reconocimiento negativo ¿no? es una persona que no se hace bien ¿no? de momento en momento está haciendo esto ¿no? me acuerdo en el 2014 quisieron cambiarlo un poquito y al final de cada programa la Paisana Jacinta daba un consejo y un consejo de vida sí como que le trataron suavizar un poco eso es cierto pero por ejemplo incluso en ese caso esa persona no sé si en el 2014 pero tenía los dientes pintados lo que quiere decir que no tiene buena higiene eso es el racismo el racismo es asociar características características físicas a forma de comportamiento ¿no? me acuerdo que tenía una amiga de la católica afrodescendiente ella y que una vez fue una fiesta ¿no? y no bailaba no sabía bailar y entonces la gente decía pero ¿una negrita que no sabe bailar? pero a ver ¿tocas cajón? o sea eso es racismo ¿cree que porque alguien es afrodescendiente? no o juega bien el turrito ¿no? no es mejor loco mi sobrinito ¿no? hay que decirle ellos dos para jugar mira este es el niño con su papá vamos a decirle para jugar para que te obtengas como yo dijo o él debe saber jugar bien porque eres morenito dice o sea él piensa ven va que no sé aquí en verano y asocia con una persona eso es racismo porque eso es mentira ¿no? o sea el personos que entonces claro lo que pasa es que los niños jóvenes a ver jóvenes la televisión es racista pues ¿no? han visto el programa el negro mama y a la siguiente semana voy a comenzar proyectándoles eso ¿ya? proyectándoles porque ahora ya estamos sobre la hora jóvenes así que por eso hay que exigir reconocimiento porque el reconocimiento constituye su identidad y para eso los estados deben ser multiculturales el Perú es multicultural achaninka huitotos hay gente digamos media europea en el Perú sí en posuso ¿no? ayer fue a la calle Capón ¿no? y el mozo que me atendió era japonés o sea no tenemos que salir de Lima ¿no? aquí en Lima cantagallo los achaninkas ¿no? hay gente andina sí hay afrodescendientes sí ¿no? San Marcos tengo un amigo que es uruguayo peruano ¿no? más caucásico somos un país de toda la sangre y debemos reconocerlo como muy bien jóvenes disculpen me he pasado un poco de su receso pero tenía que terminar porque eso de la otra clase la otra clase tiene otras así que la siguiente clase comenzamos un poco hablando de esto último que vimos de ¿correcto jóvenes? profesor las claves antes de que se vaya exacto profesor ahí está muy bien compadre gracias muy bien jóvenes nos vemos cuídense para la siguiente semana nos vemos gracias profesor gracias por la clase muchas gracias profesor hasta luego nos vemos gracias a todos nos vemos gracias a todos nos vemos Gracias por ver el video.